bienvenido a un nuevo vídeo si no habéis visto el vídeo anterior os recomiendo que os paséis por el último vídeo ya que esto es una serie y si no no comprenderéis mucho la historia como dije antes hicimos una base horno donde estuvimos quemando los suficientes materiales para hacer directamente la base main y no desperdiciar muchos materiales ya tenemos metal suficiente para hacer la primera planta con su búnker y tal esta base diseño propio creedme que está súper op quizás suba un vídeo de cómo hacerla y bueno no entretengo más porque ya empieza la salsa bien que va a ser creo mira mira que lo ven looteando no no lo veo son dos looteando en un caballo dale 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 3 buena detrás del muro creo no no se va corriendo vamos a lootear este que arriba izquierda tuya un nacket va a bajar a lootear iba a hit cuidado con el nacket ya no tengo que farmear nada si no te cabe nada lo pillo yo que ya las vallas estas y eso vale pues ya no hay que farmear frío lo tengo delante lo voy a matar lo tengo delante lo voy a matar bueno te lo me lo he metido grande vale un pez pavón lo voy a matar arriba de la piedra ha venido otra vez no si es cambio a luchar se va con semi no tiene ni idea donde estoy lo veo lo veo espérate espérate lo hemos echado he muerto uno eh una le di una eh lleva dos lleva dos lleva dos lleva dos lleva dos ya le di otra la rusea no 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 la rusea me quedo encima de la piedra esperando que vaya hay uno y muerto jay vete pa atras ah la lucea eh si lleva el semi vente y fuera vamos para allá vamos para allá con él hay uno cruzando los hielos muerto de hielo vale si lo visto enfrente me toro en la roca hay un monovolver Lleva una No, sigue vivo No, pero es que hay dos en las piedras Lleva una Lleva una Lleva una Vale, pues lleva dos Ya cae Lleva una Dos heringas cada uno he metido ahí, no tiene nada Vamos por esa, vamos por esa, volvemos No puedo, no puedo Vente para atrás Lleva mucha Lleva mucha Vente, vente Venga ya damos Vale, vale, vale Vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Vale, vente, vente Vente muerto Vente, vente Vente, vente Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora voy para allá, voy para allá Españoles, españoles Mada moscha, yo también le voy a morir, eh Lleva el pica pica tú, no? Si Don Juan se llama Voy para allá Madre mía, si lo llevas todo, tío Vente para allá, voy para allá Vente para allá Vente para allá Me estoy yendo con todo ¿Por dónde? Pues por aquí, me ha tirado, Wander Me ha tirado, cono, me ha tirado ¿Me lo puedes levantar? Sí Don Juan, ¿de qué me suena a mí Don Juan? Porque es español Sí, sí, pero ¿me suena de qué? A telenovela De... no, 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 no Me suena... ¡Ah! Ya sé de qué me suena Anoche le di follow a uno de ellos que streamea Y... Tío, así Ay, niña Hemos llegado todos a... a... a un... a un tiro, eh Mira que él se ha desmayado Tiro, eh, blanque Dirección, casa, viene para acá, deja lo que venga Te puedo tirarme en la que voy lleno Sí, espérate, espérate un segundo El Neva, ¿lo ves? Lleva, ¿lo ves? ¡Vamos! 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 ¡Abierto, bro! ¡Abierto! ¡No! ¡Rápido, bro! ¿Está abierto? ¡Está abierto! ¡Ah, Mario! ¡Tirale! ¡Buen loot, eh! ¡Buen loot, buen loot! ¡Ah! ¡Hago puertas! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Oh, muy buen loot! ¡Uh! ¡Se cuatrillo hizo un poco! ¡Full piedra! ¡Rompe saco! ¡Buenos componentes! ¡Mira otra puerta! ¡Oh! ¡Todo nice, tío! ¡Todo nice! ¡Tío, encima he tomado dos puertas, loco! ¡Vaya, tú estás abierta! ¡Está abierta! ¡Los hornos petados de metal, loco! ¡Mamá! ¡Dios, 600 de petróleo, loco! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy buen raid, eh! ¡A ver quién mueve ahora esto! ¡A ver quién mueve ahora esto! ¡Muy bien! ¡Macho, qué haces! ¡Vente de base! ¡Hola! Me voy a llenar. Me voy a llenar y pico un viaje. Pero vente con armas. Hállale, profi. No como el del vídeo. Siente fuera. Sí. El dueño. Dos, tío, fuera. ¡Los dueños! ¡Los dueños! ¡Los dueños! ¡Los dueños! ¡Los dueños, loco! ¡Oh, oh! ¿Te imaginas que vienen del caracol a Pedro con C4? Me lo creería, eh. Están en la puerta. ¿Cuántos son? Estoy viendo dos. ¿Y qué llevan? No lo sé, me está acercando. Y párale. ¿Se han ido detrás? Eh... Espera. Sí. Llevan dos hit cada uno, eh. ¿No? Y el otro es muy tocado, eh. Otro hit. Otro hit. Otro hit. Otro hit. Otro hit. Otro hit. No sé, oh, eh. Bueno, Tore. De la Petro vienen. De la Petro vienen. De la Petro vienen. ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Uh! ¡Bien, bien, bien! Nice, nice. Muy buena. No. Semi en N24. Explosivas. Explosivas, explosivas, ¿no? Sí. Sí, sí. Está aquí abajo. Raideando a ellos. Con lanzapepo y todo. Y si no en ellos. Pa' bueno, se entera, eh. A que le voy. Se va uno, ¿no? Se van, se van. ¿Le damos? Los dos, los dos. Estoy. Le da tres. Se ha gualeado. Le da tres. Siguen corriendo, eh. Le da mocha. Le da, no se muere. Le da doble mocha. No se muere, tío. No se muere. Doble mochi hit y no se muere. Si vuelve los matamos. Me da que sin balas. Lo aguanto a que tú vengas va a tardar mucho. Se me está cogiendo ángulo. Me ha puesto muro. Nada, estoy muerto. 15 vale y me ha puesto muro. Nada, estoy jodido. Dale, pega a mocha, me ha matado. Pues no han entrado, van a volver. Vamos a ver. 400 de... ¡Me he dado la carne! ¿Qué quieres que le diga? Vale, ese no eres tú. No, 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 yo no lo ve Esta tarde yo voy haciéndose el cuadrado ese ¿Dónde van? Que es un server trío Que es un server trío ¿Dónde vais con eso? ¿Que vais a vivir dentro del juego o qué? Es que van a vivir dentro del juego ¿Van a vivir dentro del juego o qué pasa? Vale, pero bueno Vale A 10 de vida me he quedado Lo entro yo, eh Lo sabía Puerta de chapa Y este cimiento se rompe Uff Que poco me gusta esto, tío De nada te hace 4, eh No me he pegado Tío durmiendo Puerta de chapa Madre mía, como huele esto aquí eso, loco No es mucho metal Vale, hay que petar una puerta o dos más de chapa Queda de bien Aquí está durmiendo Vale, creo que está aquí el armario ya Tengo un armario, lo rompo Vale, ya, quita, quita A la espalda Rompe saco Rompe saco Hay aquí, hay aquí azufrito Sí, sí, apagado No es mucho, pero está apagado No tengo para poner un armario No es mucho, no es mucho Eh, me matan Me matan, me matan, bro Bro, bro, me han matado Me han matado Corre, 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 corre Joder, tío Dale, dale, te tengo tu cuerpo Baja, la mocha No muero Me han caído guantes No me jodas, tío Buah, menuda mocha me ha pegado Nada más o más, chaval Con nada Y se da la vuelta y me espera, tío Cofes Ese vive por ahí, loco, ya está Bueno, si ahí es que se escucha más de uno Uno Es que ese babo está solo ahora mismo Es este, es este, vive aquí Viva aquí, cien por cien Y este va, me ha cargado, eh Me ha cargadísimo Me ha salido el prefire Atrás Oh, pues han salido dos, ¿no? Este es un dos por dos Lleva cheto Lleva cheto Hombre, claro que lleva cheto Uy, fuerte el reo El pavo hacía cosas muy extrañas Pero dudo mucho que fuera cheto Ya que el tío tenía unas mil horas o por ahí Que la hora ya lo he dicho muchas veces Nunca dicen nada Pero estuve investigando un poco su perfil Y a no ser que sea fake Que lo dudo mucho también Este pavo es profesional del PUBG O sea que el tío es bueno Es bueno de cojones Además aparecerá en unos cuantos vídeos más adelante Así que lo perdimos todo Pero de todas formas Os voy a dejar un clip por aquí De esto mismo que ha pasado Y decidme en los comentarios ¿Qué opináis? Sí, aquí hay gente Puerta garaje Puerta chat Puerta garaje Es que ese pavo está solo ahora mismo Es este, es este Viva aquí Viva aquí 100% Y este va cargado, eh Va cargadísimo Me ha salido el prefire Atrás Si os fijáis en el clip a cámara lenta El tío sale mirando hacia el frente De repente se gira Y mata a mi compañero Si tú sales mirando al frente ¿Cómo sabes que tiene una persona ahí Automáticamente te giras disparando? Es que es muy raro esto Además mi compañero llegó en todo momento en silencio El clip lo he recortado Pero es mucho más largo Y viene desde bastante lejos en silencio El pavo sabía perfectamente que él estaba ahí Una de dos O tiene un compañero que le estaba chivando cosas O el cheto era él Decidme qué opináis Y nada más que deciros chavales Dejadme un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!